Mi amor, esta información salió también hace tres horas, hoy 20 de octubre de 2022. Clara Brugada dice, estoy muy contenta porque las gallinas ponedoras entregadas a mujeres de Iztapalapa ya pusieron sus primeros huevos en casa, así impulsamos la autosuficiencia alimentaria, la alimentación sana y el emprendimiento económico de las beneficiarias. Y ya ves que tú no quisiste esto. Nos están dando producto. Soy de la colonia Los Ángeles, Zapanoaya, y yo me enteré por medio de la territorial, que fueron los que nos invitaron, inscribí y posteriormente me solicitaron mi comprobante de domicilio, mi credencial de lector, después fui a una plática, después vinieron a revisar el área y pues han estado aquí ya casi dos meses, comen por la mañana, por la tarde, se les cambia su agua tres veces al día, cada ocho días hay que cambiarles parte de la paja. Y tenemos una semana que pues ya nos están dando producto de estos diarios. Todos nos emocionamos en la casa y mi hijo fue el que lo consumió. Y sí fue pues padre porque se platica y se dice, pero ya ver lo real pues es bonito. Entonces es un apoyo económico, no monetario, pero sí a mi economía pues me ayuda, porque pues aunque sea uno, ya es uno menos en la docena que se compran. Uno menos en la docena. Chiquen amigos, yo no había visto ese programa, me parece muy bien, yo lo había pensado aquí en mi casa, pero pues mi familia no ayuda mucho. Entonces, me dijeron que voy a estar comprando gallinas y moviendo eso. Bueno, está bien, entonces no hay pollos, no hay gallinas y vaya a comprarlos a la tienda, ándale. Pero, eso está muy bien amigos, eso está perfecto. Se hace un cuarto rápido e improvisado, bueno, no improvisado, pero un cuarto de madera rápidamente. Este, se les hace su gallinero calientito y todo. Y se les pone su alimento. Bueno, es mi idea, ¿no? Yo no sé ni tener pollos, pero se investiga y pues por qué no tener nuestra pequeña garanjita aquí en casa. Sí, pero pues les hacemos un cuartito. Tanta madera que tenemos ahí. Tanta madera de muebles que hay en la calle. También le quiero un pollo. No, 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 está bien, pero bueno, parte de todo esto, ¿no? Este, pero amigos, pues ahí está, ahí está el detalle. Y ustedes también pueden hacer un cuarto muy sencillamente. Checan en YouTube, este, cómo realizar un cuarto de madera. Hay infinidad de tutoriales para poder hacer un pequeño gallinero. Cómo se tienen gallinas, cómo se... O sea, hay información a diestra y siniestra. Y promovido también con ayuda de programas de gobierno como este. Está muy buena la idea. Aquí en el mercado de Sonora hay pollos, cabras, guajolotes, pavos, patos, tortugas y no sé cuántos animales más. Que pueden comprar para poder tener su granja aquí en la misma ciudad de México. Y pues la carestía se hace menos cara, ¿no?